Hola a todos y bienvenidos a Hogwarts Legacy. En el vídeo de hoy, gente, vamos a estar viendo cómo abrir estas puertas de aquí, que como podéis ver, gente, tiene unos símbolos alrededor y también tiene aquí como un puzle numérico. ¿Vale? Básicamente, lo que nosotros vamos a tener que hacer para poder abrir estas puertas, que como podéis ver ahora mismo no nos deja, es adivinar el símbolo de interrogante. ¿Vale? Para este primer puzle, vamos a tener que venir a este interrogante de aquí, ya que solo sale una vez el interrogante, mientras que para este puzle de aquí abajo, vamos a tener que venir a este de aquí. ¿Vale? Y si os fijáis, podemos ir cambiando y nos va saliendo uno de los símbolos que están alrededor de la puerta. ¿Vale? Hay un total de 10 símbolos, pero los números van desde 0 a 9 y no de 1 a 10. ¿Vale? Entonces, básicamente sería, teniendo en cuenta que esto es 0 y que esto es 9, la araña sería 8. ¿Vale? Entonces sería 8 más 1. Y ahí tenemos 9. Nos faltaría 4, con lo cual 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sería ese bicho raro de ahí que parece como un pájaro o algo así? De hecho, el que menos se ve. Pero bueno, a ver. Es este. Ahora, para el otro, es 13, más la serpiente, más otro de los símbolos, nos daría 21. Bueno, entonces, 0, 1, 2 y 3. 3 más 13 son 16. Serían 5. Sería, si la araña es 8, 7, 6, 5, con lo cual es la especie de pulpo o cangrejo que hay ahí. Sería este. Y con esto podríamos abrir esta puerta. ¿Vale? En este caso, lo que nos estaría dando, si os fijáis en el mapa, sale un cofre, ¿no? Pues simplemente lo abrimos y en el momento que hemos abierto este cofre, ya se quita el símbolo. Aparte, tenemos otro aquí, que como podéis ver, nos da un atuendo. Vamos a ver el atuendo que me han dado. Que si no me equivoco era esto. Sí, es esto. Un rollito escocés. Dejarme en los comentarios, gente, si os dan exactamente lo mismo a mí que a ustedes. ¿Vale? Si os dan este traje de aquí. Espera, lo voy a poner aquí abajo. Este, atuendo esmeralda de las Highlands. ¿Vale? O si lo que os dan es totalmente random. En este caso, para que sepáis en qué puerta estoy yo, voy a abrir el mapa rápidamente. Vengo aquí a la gran escalera y yo estoy en la torre de Ravenclaw. ¿Vale? Si os fijáis, es el símbolo que tengo justo al lado. Y simplemente es saliendo de aquí, aquí estaría. ¿Vale? Así que chicos, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Por cierto, delante de esta puerta, aquí, a la izquierda de donde está este símbolo, hay un cofre. En ese cofre es donde me dieron a mí esto que está aquí en azul. ¿Vale? Esta capa turquesa. Así que chicos, abrir este mini cofre que sale aquí también por si acaso. Gracias.